Espacio exclusivo de la Cámara de Metalúrgicos y Autopartistas de Santa Fe. Y CAMSE, en este caso, Angelina, junto con Natalia, están preocupados por darle una salida laboral y capacitar a los jóvenes que hoy están desocupados, ¿verdad? Sí, Martín. Bueno, como vos sabés, uno de los objetivos de la Cámara es capacitar a aquellas personas desocupadas para que puedan justamente insertarse en el mundo del trabajo. Así que, bueno, este año, junto con el Ministerio de Trabajo, presentamos un subsidio para poder brindar un curso y, bueno, a través de la Oficina de Empleo, quienes fueron los que nos facilitaron la base de datos que tienen desocupados, empezó este curso la semana pasada. Y esto, Natalia, va a tener toda una secuencia que, por supuesto, ustedes pretenden que tengan la capacitación necesaria como para impresionar de la mejor manera, presentar un currículum como corresponde. Sí, así es. La idea del curso se planteó, primero que nada, tratando de que los chicos salgan de este curso sabiendo cómo armar una entrevista, cómo armar un currículum y cómo actuar delante de una entrevista de trabajo y llevarse también las bases y las herramientas para que, una vez logrado el empleo, sepan cómo utilizar estrategias de marketing que le permitan atender correctamente al público. Y lo que también hoy veíamos es que en un puesto de trabajo, hoy por hoy, te exigen múltiples funciones. Entonces, no solamente debo atender al público, sino a veces me toca facturar, cobrar, y el módulo que va a ser el que va a cerrar este curso tiene que ver justamente con eso. Que aprendan qué es un cheque, qué es una factura, y sepan, entonces, presentarse a una entrevista, obtener el empleo y también desarrollarse funciones administrativas. A vos te toca la primera parte de este inicio junto con otros profesionales que van completando esta capacitación. Sí, así es. Somos dos docentes, yo soy contadora, y la parte de marketing, de atención al público, lo da el licenciado Diego Ferrero. Muy bien, y los que todavía no han llegado, ya está el cupo completo, Angelina. Sí, bueno, justamente desde el Ministerio nos exigen un cupo de 20 personas, así que, bueno, ya sí quedaron lista de espera, así que, bien, mucha demanda. ¡Gracias!